Tociclo, no conces, y las semillas, no conces. Es muy rico. Lo más llamativo es que la gente no conoce los brutales de acá. ¿Qué es eso? ¿Lo estamos mirando? Sí, no han quedado. Agarrar una de las estancias de las palmares y decirle al señor vamos a producir el día. ¿Qué es eso de las vacas? No, lo que definitivamente en mi opinión hay que hacer es sembrar al vuelo por el país. Agarrarse en la Sierra de las Ánimas, pasar una vez por arriba en avión y crearle tanta semilla que se establezca ahí como autóctono. Una vez que esté realmente adentro no la sacas más. Más en una zona como la Sierra de las Ánimas. Tomala, por favor. Viste que algunos siempre tienen que clavar en la cruz para avisarle a todos los demás que esto y así no son la casa del oro. De las conexiones internacionales de la magia de la roca en uno. Las medias de fecha hoy en día licenzan. Lo único que hacen es intentar generar escándalos. Y tienes toda una hinchada en el mundo que te la... que te la viene a ver, digamos, ¿no? Dos seeds no bombs. Tira semillas no bombas. Muchas semillas. Tira semillas. Gracias.